En este vídeo te traemos la tercera semana del maratón de airdrops de la nueva red de Binance Smart Chain, se trata de la OPBNB, hemos participado ya en las dos semanas anteriores y en esta ocasión tenemos dos airdrops para llevarnos criptomonedas totalmente gratis. Antes de nada me gustaría también compartir esta promoción que me parece súper interesante para llevarnos dinero en efectivo y también bonos para hacer trading dentro de CoinEx. Te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo y tienes aquí las tareas que debes ir cumpliendo para llevarte diferentes recompensas. Por ejemplo la primera tarea únicamente por crear tu cuenta te vas a llevar dos dólares totalmente retirables, es sin caice. Luego también tenemos la tarea número dos, te vas a llevar otros cinco dólares totalmente retirables por realizar tu primer depósito. También tenemos un cupón y así tenemos diferentes tareas con las cuales podemos llevarnos hasta 159 USDT combinado entre bonos para operar dentro del exchange y también dinero en efectivo totalmente retirable. Te animo a que la aproveches, tendrás el link abajo en la descripción del vídeo ya que esta promo finalizará el próximo día 9 de noviembre. Quedan todavía unos días pero como siempre decimos te animamos a que la aproveches cuanto antes. Así que bien, vayamos al grano. Durante esta semana tenemos dos airdrops para poder reclamar. Vamos a ir al primero de ellos que es HipHopDash. Es un play to earn en el cual van a repartir un total de 300.000 dólares en HipHopPackage. Está dentro de la red de OPBNB. Vamos a darle a Join Now para empezar a realizar este airdrop. Y aquí abajo tenemos las tareas que debemos cumplir. Como hemos visto anteriormente son bastante sencillas. Tenemos alguna un poquito más complicada pero la vamos a ver paso a paso para que no tengas ningún tipo de duda. Entonces vamos a darle a la primera de ellas, Follow Game Meta. Para ello lo estamos haciendo todo a través de la aplicación de Quest N en la cual también tenemos que conectar nuestra billetera de Metamask. Ya que es aquí directamente desde donde nos van a dar las recompensas. Por ejemplo, cuando tengamos todas las tareas cubiertas le daremos a Claim Reward y este NFT pasará directamente a nuestra posesión en nuestra billetera de Metamask. Y bien, las dos primeras son muy sencillas. Únicamente seguirles en Twitter y la segunda seguirles en su grupo de Discord. No las he grabado porque considero que son muy fáciles y todo el mundo sabe hacerlas. En cualquier caso, si tienes dudas, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram ya que allí ayudaremos a toda la comunidad con cualquier tipo de duda que pueda surgir. Pasemos a la tercera que es visitar y descargar la HipHop Dash App. Vamos a ver de qué se trata esta opción. Vamos a ir a Go y vamos a ir siguiendo los pasos. En esta Dapp nos van a explicar paso a paso cómo podemos reclamar el Airdrop ya que nos van a dar estas cajas misteriosas. Será de forma aleatoria y tienen diferentes rarezas. Por ejemplo, tenemos épico, extraño, poco común o no revelado. Aquí abajo tenemos los pasos que debemos hacer ya que es una aplicación para Android, también para Google Play o iOS y la tenemos en OPBNB o en BNB. En este caso yo la estoy descargando para Android en OPBNB. Está descargándose actualmente ya que la voy a probar directamente con Bluestack, que es como un emulador de iOS dentro del propio PC. En cualquier caso la vas a poder instalar en tu teléfono sin ningún tipo de problema, aunque yo por temas de seguridad prefiero hacerlo en un entorno controlado como es el Bluestack. Si no conoces Bluestack, te gustaría que habláramos de ello explicando cómo funciona y demás, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios. Para poder reclamar este Airdrop tenemos que iniciar sesión con su propia billetera. La tenemos en la pestaña superior derecha. Clicamos en esta opción y nos va a abrir directamente la billetera. Tenemos que loggearnos ya sea con estas opciones, con Discord, con Gmail, con Facebook o con el teléfono inteligente. En este caso lo hemos hecho directamente con nuestra cuenta que tenemos para hacer Airdrops de Gmail. Seleccionamos esta opción, te abrirá las que tengas iniciadas. Recuerda utilizar una exclusiva para hacer este tipo de cosas. Te va a pedir también un password. Yo ya lo tengo introducido. Le voy a confirmar y automáticamente ya hemos iniciado sesión con la billetera que nos otorga. Si vamos a la pestaña de mi billetera, aquí dentro podemos ver los fondos que tengamos. En este caso la he fondeado por la red de OPBNB. Me han dado 2 dólares y medio para poder pagar el gas de las acciones que vamos a realizar dentro del juego para poder reclamar el Airdrop y demás. Con que te mandes una cantidad así es más que suficiente. Fíjate bien en la red en la cual lo estás enviando. En este caso estamos dentro de OPBNB. Y ahora ya sí iremos al Bluestack para empezar a jugar y llevarnos las recompensas. Así que bien, ya tenemos la aplicación instalada dentro de Bluestack y nos pide un correo electrónico para loggearnos con nuestra wallet. Hemos puesto nuestro correo y le vamos a dar a Logging. Nos llegará un código de verificación para iniciar sesión. Simplemente lo copiamos y lo pegamos y listo. A partir de este momento ya podremos reclamar nuestro starter pack. Aquí lo tenemos. Ya tenemos también la cuenta fondeada. Estamos dentro de la red de OPBNB. Así que vamos a darle a clamear a ver si no nos da ningún error y ya nos deja llevarnos este NFT. Y parece ser que ya lo he reclamado. Tenemos este pequeño starter pack. Si volvemos para atrás tenemos esta opción para jugar. Ya hemos probado la aplicación. Nos falta copiar nuestra wallet que la tenemos en esta esquina superior izquierda. Aquí tendremos la wallet. La copiamos y nos vamos a pegarla en el siguiente campo donde dice Open Ended Question. Y bien, lo tengo todo ya realizado exceptuando esta opción de seguirles en BNB Chain en Telegram. Realmente ya estoy siguiendo este grupo pero me está dando un error. He desconectado el Telegram directamente desde la opción de Quest y hasta dentro de 24 horas no me deja volver a conectarme. Pero en cualquier caso me estaba dando este error constantemente y no consigo finalizar el airdrop. Lo voy a probar cuando pasen estas 24 horas pero únicamente me queda seguirles en Telegram que como ya digo ya les estoy siguiendo. Y por último reclamar esta recompensa. En cualquier caso lo voy a seguir intentando. Tengo todo realizado como puedes ver. Es bastante sencillo. Son tareas sociales y demás. Pero por algún motivo esta última no me está dejando. Así que lo voy a intentar transcurridas 24 horas y veremos si me deja reclamar el airdrop. Así que bien, pasemos a realizar el segundo airdrop. Es también un Play to Earn. Van a repartir un total de 5000 tokens CAC y vamos a darle a unirse ahora para que nos muestre las tareas que debemos seguir. Aquí abajo tenemos los desafíos que como puedes observar yo ya los he realizado. Es bastante sencillo. Son únicamente tareas sociales como seguirles en Twitter, repostear este tweet, repostear también este tweet de BNB Chain. También debemos seguirlos en Discord. Y por último debemos introducir nuestro correo electrónico con el cual nos registremos en su página web. Es muy simple. Únicamente te logueas, introduces tu correo electrónico, te llegará un código, lo debes introducir en esta propia página web. Y por último en esta pequeña pestaña debes introducir tu correo electrónico. En este momento ya podrás reclamar tu recompensa que serán 100 tokens CAC y lo recibiremos dentro de unos días. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Te animo a que le des un vistazo a los últimos vídeos que tenemos en el canal. Tenemos otros airdrops, también la memecoin que podemos llevarnos totalmente gratis gracias a Binance y un montón de opciones súper interesantes. Además de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo durante estos días. Por lo tanto si no quieres perdértelos te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. No te cuesta nada, de verdad que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.